Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad siempre por estar con nosotros y la bendición de dios todopoderoso padre y espíritu santo diciendo sobre todos los oyentes de radio natividad y su persona que yo me lo bendiga y aquí seguimos en peregrinación con radio natividad y la santísima virgen de la consolación de tarja estoy acompañada del profímero luis toro en donde tendremos la oportunidad de poder compartir con él con sus instrucciones padre en el día de hoy hola bendito del cielo les doy a todos alegría por estar aquí conectando la fe del pueblo pueblo que camina y no se cansa de caminar hasta llegar a la meta que no es otra sino el cielo aquí simplemente llamamos etapas una etapa otra etapa pero el final es el cielo y es la alegría de ver la fe del pueblo creyente y la experiencia padre después de dos años en donde hemos tenido la oportunidad de cada uno de estas etapas dentro de nuestros propios hogares pero hoy día en este momento todavía nosotros podemos apreciar a veces algunas personas quieren carla quiere que no crezca pero es mentira aún cuando en este tiempo de pandemia no se pudo vivir la fe a plenitud ahorita el señor hace que resulta como cuando ponen una tabla sobre una grama y se quita la tabla y ahí comienza a seguir la grama eso es lo que está sucediendo con la fe del pueblo amén padre padre una bendición especial para radio natividad y para toda la audiencia de radio natividad desde sus diferentes puntos de comunicación claro que sí me da inmensa alegría después de tanto tiempo poder estar en un micrófono de radio natividad de nuevo cuando sé que mucha gente escucha esta prestigiosa señora como sacerdote del dios altísimo suplicarle al dios creador del cielo y de la tierra de todos los visibles y invisibles que se digne bendecir a toda la comunidad cristiana a todos los radio escucha donde quiera que se encuentre que el espíritu santo les conceda crecer siempre en fe esperanza y amor en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo amén el presbícero gustavo alvarado un saludo para él padre un saludo para radio natividad muchísimas gracias padre por llevarlo a la comunidad el santo tecito a los pies del señor bendito sea Dios por suerte de ustedes padre un saludo para radio natividad un abrazo fuerte para todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que siempre llevan la luz del evangelio a todos los corazones del táchira y más allá de nuestras fronteras hoy el táchira se convierte en la capital espiritual de venezuela porque nos une la madre con calor de familia un abrazo y la bendición de Dios todopoderoso en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en tus guardias en la vida y en la muerte en tus labios en tus pecados no Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Oh María, Madre mía, cúbrenos con tu manto maternal y refúgianos en tu corazón inmaculado. Amén.